Hola, hola chicos, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Voy terminando el en vivo que estaba haciendo en estos momentos con ustedes y estoy justo entrando a uno de los grupos que tenemos aquí en Hanover. Como saben, tengo grupos para las personas que viven en Hanover, en Chesterfield, Richmond y Henrico, en los cuales nos mantenemos en comunicación con cosas que están pasando en nuestras áreas. Me llamó la atención y quise por eso no dejar pasar más tiempo. Como les dije, ya ando cansada, ya me quería ir a descansar, pero dije no, de una vez, creo que se me hace muy importante. Y saluditos para allá a María, que ella me había contactado también desde allá, desde North Carolina, justo haciéndome esta pregunta. El día hace, no me acuerdo si hace dos días más o menos me había preguntado esto y qué bueno que miré este mensajito. Lo acabo de postear en el Facebook. Para todos los que tengo en el Facebook, hágame favor de compartirlo. Se me hace importantísimo que nuestra comunidad latina no vaya a caer en este fraude. Muchos de ustedes han recibido un mensaje que viene según del DMV. Cuando ustedes entran, les dice Secretary of State Virginia DMV, en el cual les dice que llenen su nombre, su apellido, toda la información de ustedes. Fíjense lo que dice. Quienes, déjame ver aquí el nombre, se me olvida la pronunciación de ellos. Bacolau. Mil gracias a Edgar, que él siempre nos mantiene al día con toda esta información de lo que está pasando con nuestras licencias o lo que se autorizó aquí en Virginia. Pues dice, atención, fraude. Algunos de nuestros seguidores están recibiendo mensajes vía texto o WhatsApp o Facebook pidiéndoles que llenen sus datos personales en un formulario de Google pretendiendo ser el DMV bajo la amenaza que si no llenan sus datos personales, su licencia será terminada. Por favor, no llene el formulario porque esto es un fraude. Si recibe este, que ahorita yo les voy a mostrar la foto que está, que es el formulario del que ellos están hablando, dice, no lo llene. Por favor, asegúrese de compartir esta información. Lo postearon en Bacolau, lo postearon en Drive Virginia Farward, que es una de las que yo sigo, y adelante, Virginia. Asegúrense de compartir este con todas sus amistades. Esperemos no caiga nadie de nuestra comunidad latina en este fraude, pero qué bueno que lo vi ahorita. Ya me tomé ahorita el tiempo de hacerles este videíto. Por favor, compártanlo para que no caigan en este tipo de fraudes en nuestra comunidad. Así que bonita noche, feliz día miércoles. Nos vemos mañana jueves para más información. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!